Como lo hemos mencionado en ocasiones previas, el tema de las lluvias nos impacta de manera bastante fuerte en las calles de Tepic. Pero lo que es el cruce de la calle Alaska con avenida Insurgente ya es algo que pasa de problemático, esto ya es caótico. Porque es uno de estos pedacitos donde usted tiene que caer en algún bache, sí o sí, no hay manera de esquivarlo. Y no nada más se trata de la cantidad de baches, se trata de la dimensión de estos, de la profundidad que tienen y de lo que hacen los automovilistas y las personas del transporte público para intentar no caer al menos en los más graves. Porque hay algunos que se ve que su profundidad supera fácil los 40 centímetros. En este cruce se reúnen muchas personas que bajan justo de las colonias que están más arriba o todos los que hacen de alguna forma atajos hacia lo que es avenida Allende. Sin descartar obviamente los que traen hacia los centros escolares que ahorita están de vacaciones pero que en su momento regresarán y esto se convertirá en algo más problemático. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pedir a la autoridad que el bacheo también llegue de este lado. Le han puesto atención al tema de las avenidas principales pero no lo han hecho con algunas de las calles que si bien no están en el mapa como las más transitadas, sí son vitales para la correcta vialidad de la ciudad. Y al ritmo prácticamente, la chona que tenemos aquí a un costado, le mandamos también el mensaje para que al ritmo del trabajo que venían realizando también se pongan las mismas pilas y que de una u otra forma se solucione una de las problemáticas más fuertes que se tienen en calles de Tepic, el cruce de Lasca e Insurgentes, porque tarde o temprano en estos baches alguien la va a pasar muy mal. Francisco Hernández, Meganoticias. ¡Gracias!